Traigan cerveza, quiero tomar Me gusta y me gusta Ese tínico original Esto es Historia ¿Para quién? Para ti, para ti La escuela de Wilson Palabes Buenas noches, queridos invitados Ahora que vamos a la que vamos con el show Y con el sol ¡Dale, dale, fuerza! Porque esta historia te haré vivido ¿Cómo dice? Quieres una guerra, soy tu enemigo Pero de los peores que hayas tenido Quieres una guerra, soy tu enemigo Pero de los peores que hayas tenido ¿Cómo dice? ¡Uh! No quiero que te salga, que si no, no No quiero que me olvide, si no, no, no Que parece un consejero preferido A mi corazón malherido ¡Esto te canta! ¡Era cerveza, quiero tomar ¡Era el mundo en la pista! ¡Era el mundo en el suelo! ¡Era la cerveza, regalo la cerveza! ¡Era el mundo en la pista! ¡Era el mundo en la pista! ¡Era el mundo en la pista! A mi pobre corazón Y la gente más alegre, ¿dónde está? Y la gente más alegre, ¿dónde está? Y hacemos el pasito Y es el pasito sexy Y es el pasito sexual Y es el pasito sexy Y es el pasito sexual Escúchame y me doy cuenta Porque esta historia ya la he vivido Eres una guerra, soy tu enemigo Pero de los peores que hayas tenido Escúchame Eres una guerra, soy tu enemigo Pero de los peores que hayas tenido Quiero que te acerques, no, no No quiero que me vives, no, no, no Me parece entonces ya rebelde Y es el pasito sexual Y es el pasito sexual Y es el pasito sexual Como lastimar a mi pobre corazón Sayan, sayan, sayan mamita Sayan, 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 sayan mamita Sayan, 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 sayan Me gusta y me gusta El original Te gusta y me gusta El original Histeria para ti Histeria para ti Atención Escuchar y comparar Puro sentimiento Le pregunto a usted ¿Y cómo se llama tu grupo? Histeria ¿Para quién? Para ti, para ti Y para ti también Maritos arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Te gusta y me gusta En original En original En original Dice Más que nunca Y no sé vivir sin ti Escuchar Corazón dime que sientes Que no lo puedo entender Solo sé Desamor Te odio Y no sé vivir sin ti Por favor dime Dios mío ¿Qué es lo que yo debo hacer? Solo sé Que hay dolor Lo que tristece mi corazón Dios mío Dime qué me pasa Ayer se lo vio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererla más? Y otra vez Lo que tristece mi corazón ¿Por qué no me siento amor? Dios mío Dime qué me pasa ¿Hacés lo vio con tanto amor? ¿O será que he llegado a quererla más? Y aún lo sé Y la manito se arriba ¡Ey! ¡Ey! La manito se arriba ¡Ey! La manito se arriba ¡Ey! ¡Ey! La que te vas a ver La que te vas a ver ¿Cómo baila? ¡Ey! Con las palmas arriba ¡Ey! Con las palmas arriba ¡Ey! 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 Hasta ahí me gusta El original ¡El original! ¡El original! ¡Uh! 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 Se amo no se odio Y no sé vivir sin ti ¡Ajá! ¡Uh! Un tome de Dios Tengo que es lo que yo debo hacer ¡Uh! ¡Sólo sé! ¡Eh! ¡Eh! Y lo que entristece mi corazón ¡Eh! ¡Ajá! Dios mío dime qué me pasa Así se lo dio por tanto amor ¿O será que ha llegado a querer la mar? ¡Uh! ¡Uh! Y lo que entristece mi corazón Por todo lado diciendo amor Dios mío dime qué me pasa Así se lo dio por tanto amor ¿O será que ha llegado a querer la mar? ¡Sólo sé! ¡Eh! 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 ¿Dónde están las parejas más alegres? ¡Están los hermanitos arriba! ¡Eh! 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 Y nos vamos bien arriba sin palmas, y nos vamos bien arriba sin palmas La pareja más alegre, ¿dónde está? La quinta más alegre, ¿dónde está? Palmitas arriba, porque ahora sí, fuerte, histeria Para ti, para ti, y para ti también Y nos vamos arriba, y nos vamos bien arriba Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor Un año no es un siglo y yo volveré Pienso en mí siempre así, el tiempo pasará Como dicen, amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo Y pienso en mí siempre así, volveré La vueltita, la vueltita, la vueltita La vueltita, la vueltita, la vueltita O la cadera, la cadera, la cadera Como dicen, con las palmas arriba Y eso, la palmas arriba Y eso, te gustes, te gustas Y no es final, y no es final Y ahora está la gente, va a salir esta noche Maritos arriba, maritos arriba Maritos arriba Todo se canta Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llega un gran dolor Tú decidiste no volver Maritos arriba Maritos arriba Con las palmas arriba Y eso Con las palmas arriba Y eso Desde esa noche nunca más volví a reír Llego dentro el castigo de no ser de fiel Parece que ahora siente en mí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te pido que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Estén ya Alto corinto Con ti No me dice No puedo más No me siento Estén ya Dejo de ti Voy a morir ¿Cómo te canta? ¡Bien! A ver, aquí te vas alegre Voy a morir ¡Epa! ¡Ay, cómo duele! ¿Cómo? ¡Escuchad! Dejos de ti Voy a morir Voy a morir ¡Ay, cómo duele! Vivir sin ti Amor Y la que ya va a salir con las palmas Las palmas arriba Levante las manos como levanto yo Levante las manos como levanto yo Y dale, 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 histeria Y dale, dale, histeria ¡Histeria! ¿Para quién? Para ti, para ti Con las palmas arriba ¡Y eso! Con las palmas arriba ¡Y eso! Dejaste y me gusta El original El original Estamos muy buenas noches Estamos recién casados Alejandro y Mariana Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto Menos amor Solo suena cuerda Donde secas Tus sueños mojados Al calor de pecar Por eso Igual dolor ¡Ah, ah, ah! Donde la pena Tiene por morada Mi corazón Sin mi corazón ¡Vamos a alegrarnos! ¡Estamos arriba! Después de tantas lágrimas lloradas Quedar que sin ti Quiero que canten con nosotros Es haber perdido nada ¡Vamos a ver! ¡Sí! Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver llorando Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad ¡Ah, ah! Para la ciudad Y al respetar solamente serás una brinca de lluvia ¡Mira, maritos, a reírame, ¿quién te? ¡Esto es! ¡Sí! ¡Sisteria! ¿Para quién? ¡Para ti, para ti! ¡Y con las palmas a rival! ¡Y eso! ¡Y con las palmas a rival! ¡Y eso! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es original! ¡Esto es original! ¡Vamos, vamos con fuerza! ¡Es un buen dolor! ¡Esto es original! ¡Ah, ah, ah! Hace tanto tiempo que te fuiste ¡Esto es original! 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 Y voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives sin mí Si piensas que me vas a ver llorando, para mi corazón solo es un descartado Y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita, la vueltita, la vueltita De sentir que tonicidad ¡Uh! ¡Cómo hice! Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives sin mí Si piensas que me vas a ver llorando, para mi corazón solo es un descartado ¡Uh!它的 cruz es noche, sino que tú ya no vives sin mí Y al despertar, solamente serás una brilla de lluvia Cucu, cucucucu Cucu, cucucu Todos los dedos, todos los duelos, arriba ¿Liz? Tiene que sonar así Atención mi gente Esto que se hace, te gusta y me gusta El sentimiento original Misteria para ti, misteria para ti Para ti también, con las palmas arriba Con las palmas arriba Me gusta y me gusta el original ¿Dónde están los buscas? Tu producción 2008, arriba en la mano Hoy tus ojos lloran por amor En fin, el irán volvió a tu corazón Estar enamorada sin saber Que el hombre al que tú amabas ya tenía mujer Siempre imaginabas que el amor Tan sincero y transparente como vos Hoy tu corazón partido en dos Por culpa de aquel hombre que te engañó Como lo canta Vamos Que te engañó Como dice Llora y no encuentra explicación Sufre su corazón Siempre pregunta cómo puede odiar Después de haber querido tanto sufrirás Tanto sufrirás Tanto sufrirás Y la que te va a salir con las palmas arriba Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Te gusta y me gusta El original Misteria para ti Misteria para ti Este corazón nunca hizo tontor ¿Se la saben? Este corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacilo Vacilo, vacilo Nunca imagina que ibas a llegar Cuando te mientas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando nunca vine me voy a desmantar Yo nunca dupe lo que me iba a pasar Imagina que ibas a enamorar Quiero que me digas que me ilusioné O ese amor Es el fin Como canta Alejandro Que le canta Mariela Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser así Poco a poco yo Despecé a querer Me olvidé que fui Un amigo más Con las palmas todos cumplieron Con las palmas al rey va Y esto Tiene que sonar La vueltita, la vueltita, la vueltita Escuchar y comparar Cuando te me haces ya pierdo la razón Y cuando tú bailas ya pierdo el sol Digo no sonríe, te quiero besar Digo nunca en mí me puedes matar Yo nunca tuve lo que te iba a pasar Nunca imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné O es amor Te sentí Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser así Poco a poco yo Poco a poco yo Despecé a querer Me olvidé que fui Un amigo más Te sentí Si me ilusioné Tienes una canción El Cielo de los Juegos Te sentí Muchas gracias Te sentí Saltando por histeria Saltando 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 Y ahora bailando histeria El sentimiento original Historia para ti Historia para ti Para ti también Con la palma se arriba Y la palma se arriba Y el gusto y me gusta Y el original Dice Tiena hermosa bonita Con tu boquita pintada Hoy que estás muy lejos de reír Porque te quiero Ya no podré olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho Ya no podré olvidarte No pierdo la esperanza de volver Y la guantita Y la guantita Y la guantita La guantita La guantita Esa guantita Esa guantita Esa guantita Esa guantita Con la palma se arriba Y el gusto Y la palma se arriba Y el gusto Quisiera tener alas para volar a tu lado Ser libre como el viento y no dejar de ser Porque te quiero, ya no podré olvidarte No pierdas la esperanza de volver Porque te quiero mucho, ya no podré olvidarte No pierdas la esperanza de volver Corre la cadera, la cadera Corre la cintura, la cintura El pasito más alegre, el pasito más alegre Por las palmas arriba Por las palmas arriba Porque te quiero mucho, ya no podré olvidarte No pierdas la esperanza de volver Porque te quiero mucho, ya no podré olvidarte No pierdas la esperanza de volver Y ese pasito, ese pasito Y otro pasito, otro pasito ¿Sabes qué te gusta? Pero no entidad Y los manitos arriba Con las palmas arriba Y eso Y las palmas arriba Y eso Te gusta y me gusta Atención mi gente Con las palmas arriba Y con las palmas arriba Con las palmas arriba, con las palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Con tu amor Y salga Para ti, para ti Y para ti también Con las palmas arriba Con las palmas arriba Te gusta y me gusta Amor, vuelve Vuelve por Dios Amor Te esperaré Siempre No me resisto sin ti Te esperaré Siempre No me resisto sin ti Escusa Fuiste razón de mi vida Hoy solo he descansado Y triste a mi ser mañana Si no te veo a mi lado Fuiste razón de mi vida Hoy solo he descansado Y triste a mi ser mañana Si no te veo a mi lado Y triste a mi ser mañana Si no te veo a mi lado Y esto sí es para ti 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 Te gusta y me gusta El original Todo nuestro solo ha sido Ha sido una confusión Otra vez fue por mi culpa La partida de este amor Todo nuestro solo ha sido Ha sido una confusión Escucha Cada vez fue por mi culpa La partida de este amor ¡No le voy a cantar! La detención La detención La detención Nos escucha La detención La detención La detención La detención Y ahora El que sufre soy yo Y ahora el que sufre soy yo Y no habrá ¿Y quién? Y es que la cargué 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 Y para ti también Y para ti también Y no vamos a llevar a mí Con las palmas arriba Y eso Y las palmas arriba Y eso Y eso Y me gusta y me gusta El original Lo nuestro solo ha sido Ha sido una confusión Así es O tal vez fue por mi culpa La partida de este amor Lo nuestro solo ha sido Ha sido una confusión O tal vez fue por mi culpa Y la partida de este amor ¡Oh! 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 Y ahora Y ahora Y ahora El que sufre soy yo Y ahora El que sufre soy yo Y no habrá Y no habrá Que te la cargué Misteria para ti, para ti también Tira maritos arriba del centro Con las vueltas a regar Y ahora vamos a remar Y eso Me gusta y me gusta Revolucionar Misteria para ti ¿Quién? ¿Quién? Y esto lloro por amor Y estamos aquí El sentimiento original Misteria para ti Misteria para ti Para ti también Con las palmas arriba Y las palmitas arriba Te gusta y me gusta El original El original Te maldije tantas veces Con insultos te lumbré Con llanto y desprecio Así de regreso te metí He querido olvidarte He luchado tu traición Más en esa batalla Solo soy un perdedor ¿Qué? 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 Es cumbia, tiene que sobrarlo así Y como vamos arriba nos acompaña todo Que no lloro por amor, que no sufre una traición Que no guarda que un dolor, que no lo pidió Que no lloro por amor, que no sufre una traición Que no guarda que un dolor, que no lo pidió Que no lloro por amor, que no sufre una traición Que no guarda que un dolor, que no lo pidió Que no lloro por amor, que no sufre una traición Que no guarda que un dolor, que no lo pidió Y agotita, y agotita, y agotita, y agotita Oh, 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 oh oh, 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 oh oh, oh oh, oh, oh oh oh, oh oh, oh 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 Tus ojos ya no son los mismos Tu boca ya no me está igual Solo existe un abismo Y que me hace tanto mal Cuando bailas y no me abrazas Solo sabe decirte amor A todo lo que te propongo A todo lo que digo yo Cuenta más Y no quiero yo Y hoy comienza a llover Sobre ti, sobre ti el amor No me deja yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar O que mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover Sobre ti, sobre ti el amor De esa dim else original Oh, de esa dim else original Historia para ti, historia para ti 2 gradios también Y la bolsita, y la bolsita Y la bolsita, la bolsita, la bolsita Cuenta vos Deja de pensar en tu boca Tus cabellos y tu piel Para que se vuelva loca Y me mire con su gusto a mí No te deja de seguir el que lleno Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo Hoy comienza a llover sobre ti, sobre mí el amor No te deja de seguir el que lleno Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo Hoy comienza a llover sobre ti, sobre mí el amor Y la velcita, y la velcita, la velcita, la velcita, la velcita Bailando, corriendo, cadera, cadera, cadera Escucha, si es cumbia, diré que sonar así No te deja de seguir el que lleno Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo Hoy comienza a llover sobre ti, sobre mí el amor Y esto existe Y con los maritos arriba, sigue la cumbia Esto es Estrella Para ti, para ti, para ti, para ti también Con las palmas arriba, con las palmas arriba Y esto Te gusta y me gusta, que lo original y el amor Y esto es No quieres mucha chiquita, no estés bien, es despegada conmigo Y empiezas a perder Porque fue el amor, quizás mañana volverá No debes llorar más, pronto no olvidarás Son cosas del amor Tú debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sinceramente estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, que te dejaba yo a tu corazón Son cosas del amor De la vueltita, de la vueltita, de la vueltita, la vueltita, la vueltita Bailando con los vientos, cadera, cadera, cadera Y esto se baila, esto se goza, y con estrellas, es otra cosa Quisiera un patrante amor Son cosas de tu edad Tú debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sinceramente estoy yo Yo sí te quiero de verdad Yo sí te quiero de verdad Y esto ya Para ti, para ti Y para ti también La vueltita, la vueltita Bailando Si lloras por mí, será porque me quieres Si sufres así, será porque me extrañas Recuerdas tal vez, las cosas que han pasado Que lejos ya están, que lejos han quedado Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola, muy sola Escucha, escucha, tiene que sonar así Porque somos sentimiento original Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Lo que me heriste hagas, porque he aprendido a hablar Y el amor de las manos, dejamos escapar Y... ¡Saya! Para ti, para ti Y las palmitas arriba Y las palmas arriba Y eso Te gusta y me gusta Y lo increíble Mil vecindades, estamos recién casados Alejandro y Mariela Atención la gente más alegre esta noche Hombres y mujeres saltando 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 Dale la ley histerial Dale la ley histerial El original ¡Y esto se canta! Y no tienes que ya, vivir sufriendo Vuelveme a mí, junto a mí Lloré por ti, que se escuche Vuelveme a mí, junto a mí Lloré por ti, lloré, lloré Lloré por tu amor Vuelveme a mí, junto a mí Lloré por ti, lloré por ti, lloré Lloré por ti, lloré, lloré por tu amor Y con esta nos vamos Nos vamos Escuchar y comparar Tu sentimiento Yo lo tengo en la fiesta de Cochabamba esta noche Mi grupo se llama tu grupo Histeria Para ti, para ti Y para ti también Marito Sarrea, Marito Sarrea Con las palmas arriba Y las palmas arriba Y eso Te gusta y me gusta Te amo más que nunca Y no sé vivir sin ti Corazón, dime qué sientes Que no lo puedo entender Solo sé Es amor Te amo más que odio Y no sé vivir sin ti Por favor dime Dios mío Qué es lo que yo debo hacer Solo sé Que hay dolor Lo que triste es en mi corazón Dios mío dime qué me pasa Hacer ser odio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererla más? Lo que triste es en mi corazón ¿Por qué no odio y siento amor? Dios mío dime qué me pasa Hacer ser odio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererla más? Yo no sé ¡Sis! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡HISTERIA! ¡HISTERIA! ¡Gracias mi gente! ¡Esto fue! ¡HISTERIA! ¡Gracias a los públicos! ¡Tengo mucho! ¡Diversidades, Alejandro y Mariela! ¡Mariela y Alejandro! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao, chao!